Buenas tardes a todas y a todos, tanto los presentes como las personas que nos ven desde la red. Bienvenidos a este octavo ciclo de conferencias, días de otoño, tardes de archivo. Este ya es el octavo año que nos reunimos aquí, gracias al archivo de la Real Chancelería de Valladolid y a la colaboración con la Cátedra Simón Ruiz y, en este caso, también con el Instituto de Historias y Mancas de la Universidad de Valladolid. Este octavo ciclo va a tratar sobre la relación entre la moda y la historia de la economía. En otros ciclos hemos estado tratando otras cuestiones vinculadas al arte, a los mercaderes, a la contabilidad y este año creíamos que era también necesario darle una vuelta a un tema que, desde el punto de vista historiográfico, ha estado presente desde hace años, décadas diría yo, y sigue estando muy presente en la actualidad, como ahora mismo pretendo comentarles. Bien, a lo largo de tres jornadas, a lo largo de tres días, vamos a proponer una visión a lo largo de diferentes periodos cronológicos y a cargo de diferentes especialistas centrados en cada uno de estos momentos. Hoy, en esta primera ponencia, tenemos a un buen amigo de la Universidad de Valladolid, a Juan Vicente García Marsilla. Juan Vicente es catedrático de Historia Medieval, es profesor del Departamento de Historia Medieval y Ciencias y Técnicas Historiográficas de la Universidad de Valencia. Y la verdad es que hablar de Juan Vicente García García Marsilla es hablar de un autor especialmente prolijo, conocedor, basto conocedor de fuentes y de las fuentes valencianas, desde luego. Yo recuerdo las visitas que he hecho por Valencia con Juan Vicente y, bueno, es conocer la Valencia medieval a fondo. Entre los temas que Juan Vicente ha tratado, por hacer una muy breve reseña de su vida como científico, más o menos carría destacarles tres temas. El primero es el tema del crédito, economía y crédito, con un libro que en este caso para mí fue fundamental en mi labor de investigación, Vivir a crédito en la Valencia medieval. Es un lujo de libro. Hay una segunda línea muy interesante ligada a la economía de la ciudad de Valencia, tanto a las construcciones de muchos edificios que conocemos en la ciudad de Valencia, Alonja, etcétera, etcétera. Y también a otras cuestiones como el abastecimiento de la ciudad de Valencia, muy interesantes. Y una tercera cuestión que es por la cual hemos invitado hoy aquí a estar con nosotros y a que comparta sus conocimientos, y es todo lo relacionado con el estudio de la cultura material. Juan Vicente ha tratado diferentes aspectos vinculados a obras artísticas, alimentación, a bienes de consumo, a los hogares valencianos, qué es lo que compraban, qué es lo que tenían, cómo vestían, textiles, gastos suntuarios, etcétera, etcétera. De hecho, hace muy poquito, y para que vean lo actual del tema, coordinó un número monográfico en el Anuario de Estudios Medievales, que es, por así decirlo, la revista, o una de las revistas referentes en el mundo del medievalismo español, vinculado a la economía circular. Como digo, vinculó economía circular con conceptos como el reempleo, la reutilización y el reciclaje de ropas, tejidos, telas, etcétera, etcétera. Y, de hecho, él publicó un artículo muy interesante también, otra delicia que leer, ropas de ocasión y difusión de las modas en la Valencia del siglo XV. Por todo ello, creemos, y por ello ha sido invitado, que es un especialista en la materia y que nos va a aportar una visión general sobre la importancia de la moda en la economía europea medieval con esta ponencia, el valor del cambio, la moda como factor económico y social en la Europa medieval. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, David, y muchas gracias a la cátedra Simón Ruiz de la Universidad de Valladolid y al archivo de la Real Chancillería por haberme invitado a estas interesantes sesiones sobre la moda y la economía en la historia. Por supuesto, el hecho de que amigos como David y como Hilario Casado estén detrás de esta organización explica muchas cosas. Primero que esté yo aquí, ya lo hemos comentado, tenemos una relación ya muy larga. Y segundo y más es importante que esta reflexión sobre la moda y la economía comience en una época tan remota como la Edad Media y que no se limita a los últimos siglos. Porque, como ellos bien saben, quien piensa en la economía medieval como un mundo cerrado en el que primiaba la autarquía y la mayoría de la población se fabricaba todo lo necesario para su vida cotidiana en casa o dentro de su entorno familiar más inmediato, no puede estar más equivocado. Sobre todo si estamos hablando de los últimos siglos de ese periodo, de los siglos XIII al XV y especialmente en la Europa Mediterránea. Un periodo y un espacio a los que dedicaré buena parte de mi intervención basada no poco en mis propias investigaciones sobre el caso valenciano, aunque intentaré ofrecer contrapuntos de diversos lugares y de distintos países de nuestro continente. Especialmente en las ciudades de aquel mundo medieval, aunque eran menos y eran más pequeñas que las nueces actuales, el trasiego constante de comerciantes y de mercancías fue lo habitual y la mayoría de estos centros urbanos se hallaban conectados con los cambios en la demanda que se pudieran producir prácticamente en cualquier punto de la Europa Occidental. Desde luego, entonces, el textil era el sector más importante de la demanda, si exceptuamos los alimentos, y serían los tejidos, tanto para la inumentaria como para vestir la casa, los verdaderos marcadores de clase en aquella época. De hecho, cualquier estudio sobre la demanda en la Edad Media, especialmente sobre los últimos trescientos años de esa Edad Media, debe contemplar el mundo de las telas como una clave explicativa fundamental y el siglo XIV, pese a todas sus catástrofes, incluyendo, como sabemos, las primeras grandes pandemias, como la peste negra, fue fundamental en la evolución de la demanda textil y también en el origen de eso que ahora llamamos moda, que el franciscano francés Eiximénis definía entonces como esa manía que algunos locos han desarrollado de cambiar cada año de forma de vestir. En efecto, algo parece que estaba cambiando en Europa a mediados del 300 para que los moralistas insistieran en esto, aunque hay que decir que otros ya habían anticipado palabras muy parecidas en el siglo XIII y hasta en el XII, y seguro que los estudiosos de la Edad Antigua podrían incluso detectar discursos parecidos en la antigua Roma o en la antigua Grecia. Eso nos debería poner en guardia contra los partidarios de las famosas revoluciones del consumo, en las que en función de la nacionalidad del historiador, cada uno arrima al asco a sus sardinas situando esa revolución en el periodo que ellos estudian y por supuesto en su país, es decir, los británicos en el siglo XVIII y los holandeses en el XVII. Aún así, todos los indicios apuntan a que en el campo concreto de la indumentaria, del vestido, los años centrales del siglo XIV vieron una aceleración inusitada, infrecuente de los cambios y que en ese momento se llegó a la plena aceptación de que la forma de vestir era una realidad efímera, una realidad variable por naturaleza. Todo eso se produjo al calor de la necesidad de las élites tradicionales de diferenciarse de los advenedizos, sobre todo los burgueses, algunos de los cuales hasta accedían a títulos nobiliarios menores y podían tener más dinero que la aristocracia de rancio a bolengo, pero carecían de la información, del tiempo y de la cercanía al poder que se necesitaba para estar al día de las novedades. De alguna manera se puede decir que los fashion victims surgieron en esta época, ahí tenemos dos de ellos, y que su comportamiento, lejos de ser caprichoso, estaba fundamentado por una necesidad de distinción en un periodo especialmente inestable, en el que la movilidad social, tanto en el sentido ascendente como descendente, fue la norma en contra de lo que se había aceptado hasta no hace mucho. Esta lada moda se convirtió en una necesidad comunicativa, que identificaba a los que estaban al día, frente a los desfasados, esos nuevos ricos que hace unas décadas llamábamos sorteras, palabra que por cierto producto también de la misma moda ha ido quedando también ella misma desfasada. Y es que se ha argumentado historiográficamente que un importante motor de los cambios en las pautas de consumo entre clases medias y populares era la emulación social, la imitación de las actitudes de consumo de las personas más poderosas, más ricas o socialmente más respetadas, algo parecido a lo que ocurre en la actualidad con los tatuajes de los futbolistas, los bolsos de las modelos y otros gustos inspirados en lo que en el siglo XXI llamamos influencers, con independencia del medio a través del cual hayan llegado a convertirse en referentes sociales. La emulación implica que a partir de estos personajes tiene lugar un proceso de lo que los americanos llaman trickle down, es decir, un goteo de las tendencias desde la cima hasta la base de la escala social, que ha sido identificado como un elemento clave en las alteraciones de las conductas consumistas. En los siglos XIV y XV este fenómeno se intensificó a partir de los modelos brindados sobre todo por las cortes reales y también por las grandes urbes, las cuales ambas funcionaban como un verdadero elvidero de modas que inspiraban a los otros sectores sociales. Para el estudio de esa moda como factor económico y en general para el estudio del consumo medieval, partimos de una serie de fuentes como pueden ser la legislación, las ordenanzas municipales, las aduanas, los arrendamientos de impuestos, los procesos e incluso las mismas prendas conservadas y las representaciones iconográficas de las mismas, pero son sobre todo muy importantes las fuentes notariales y dentro de ellas los contratos de compraventa o de confección de telas o de prendas y muy especialmente los inventarios de bienes que describen los interiores domésticos con mucho detalle y también las almonedas en las que las ropas se venden en el mercado de segunda mano. Llevo ya unos cuantos años dedicándome especialmente al estudio de estos inventarios y estas almonedas gracias a la proverbial riqueza de los archivos valencianos que conservan entre 4 y 5.000 protocolos de los siglos XIII al XV en diversos archivos como el del Patriarca, una de cuyas 12 salas vemos en la pantalla. Los inventarios se solían redactar sobre todo tras la muerte de una persona y eran los albaceas del difunto los que encargaban al notario su confección normalmente para conocer el estado de la herencia y el peso de las deudas antes de confirmar si se aceptaba o no esa herencia o bien para dirimir disputas legales de índole muy diversa. Esas circunstancias han llevado a que dispongamos de esta extraordinaria abundancia en los archivos valencianos antes de 1500. De hecho es una situación para la Edad Media que solo es compartida por otras regiones del Mediterráneo noroccidental especialmente los territorios de la Corona de Aragón, Italia o el sur de Francia. Como sabemos, en el XIV y en buena parte del XV son algo menos abundantes en Castilla pero por lo menos yo estoy todavía lejos de saber el porqué de esa carencia actual y porqué no se conservan. Los inventarios por otra parte son bastante exhaustivos y bastante precisos en su descripción de las propiedades, ya sean muebles o inmuebles recogiendo las casas, los talleres, las tierras, los animales y luego todo tipo de objetos como muebles, ropas de cama, prendas, vajillas, enseres de cocina, alimentos no perecederos, libros, etc. Además, todos los sectores de la población hacían uso frecuente del inventario como figura legal si les era necesario, de manera que podemos acceder de esa manera a la cultura material de todo tipo de individuos, hombres y mujeres, de las grandes capitales y también de poblaciones pequeñas, de todo tipo de ocupaciones, desde labradores a nobles pasando por artesanos, grandes burgueses, comerciantes, clérigos, etc. A nivel metodológico y desde un punto de vista cuantitativo es necesario precisar dos cuestiones. La primera es que en efecto nos basamos en una fuente que, hablando en términos económicos, no mide un flow, no muestra ingresos y gastos de una unidad doméstica, sino un stock de bienes en un momento determinado de la vida de un individuo, que normalmente es cuando se acaba esa vida. No necesariamente se acaba la vejez, hay algunos que mueren bien jóvenes. La segunda es que estos listados no suelen aportar una estimación monetaria de los bienes recogidos. Disponemos de otras fuentes que nos permiten conocer el precio de algunos de esos bienes, fundamentalmente las citadas al monedas, pero no siempre existen, ni todo se vende, de manera que con frecuencia es necesario aproximar el consumo doméstico a través también de indicadores alternativos como el número de piezas por inventario o a través de la presencia de ciertos bienes considerados bienes de distinción en una época concreta. En muy pocos casos, cuando están situados en los extremos de la sociedad, es decir, en los muy ricos, en las cortes señoriales, o en los muy pobres, las personas recogidas en hospitales y casas de caridad, podemos además hacer un seguimiento del ritmo de adquisición de las prendas y también del tiempo que tardaban estas en ser desechadas. Así pues, a partir de esas fuentes, vamos a estructurar esta charla en los siguientes apartados que tienen aquí. Primero veremos cómo se incrementa en estos años el consumo textil, luego nos centraremos especialmente en la moda, nos preguntaremos cuánto costaba vestirse, y luego hablaremos de las trabas que se ponían al lujo, esas leyes suntuarias, y el desarrollo del mercado de segunda mano, imitando a pesar de todo. Bien. Empezamos con el incremento del consumo textil. Lo que vemos en todas las clases sociales, y tanto en el ámbito urbano como algo menos en el rural, es un evidente crecimiento del tamaño de los guardarropas de la población desde cuando podemos empezar a cuantificar lo que suele ser a finales del siglo XIII hasta la segunda mitad del XIV. Estudios como el de Juisto sobre las dotes en la población de Vic, en el interior de Cataluña, demuestran que ya antes del 1300, incluso un lugar tan aparentemente apartado como aquel de las grandes corrientes internacionales del comercio textil, había prendas, llegaban de muy lejos, y las novias de Vic, que apenas recibían dos o tres prendas como dote, pero habían algunas que llegaban desde el norte de Francia o desde Flandes. Seguramente en ciudades más grandes, la riqueza indumentaria sería ya entonces mayor, pero lo que hemos podido demostrar a partir de las fuentes valencianas, es que el incremento del consumo se aceleró progresivamente en los 50 o 60 años siguientes. En el caso de Valencia y de su entorno rural, el número medio de prendas que se registra en cada casa, sube de una manera clara en la segunda mitad del siglo XIV, en torno a entre un 15 y un 30% de media. Y como cabía esperar, si separamos los distintos estratos sociales, en la parte baja, ese crecimiento se puede observar más de cerca y se nota infinitamente más en las élites urbanas, que prácticamente triplican el número de prendas. Pero es interesante comprobar que también se nota tanto entre los artesanos como entre los campesinos, es decir, es algo general. Y esa tendencia, apenas apuntada aquí, aún es mucho más visible cuando llegamos al siglo XV, cuando los inventarios son mucho más numerosos y en ellos la cantidad y la variedad de objetos es muy superior, gracias seguramente al incremento de los salarios reales, que se ha venido observando en las principales ciudades del continente, hasta el tercer cuarto del 400, y de hecho, este es el caso de Valencia, es algo que parece ya comprobado en muchos lugares del continente, que la gran pandemia de peste negra de 1348, que acabó al menos con un 20% de la población europea, si no más, generó por ello una serie de oportunidades económicas que parecían bloqueadas con anterioridad y fue un punto de inflexión para el incremento del consumo a todos los niveles. Los que vivieron tuvieron más para repartirse y se lo gastaron. No faltan incluso los historiadores que opinan que fue aquella circunstancia, el arranque del futuro desarrollo capitalista de Europa. Además de ello, y hablando ya de los cambios en las modas, que también fueron un importante factor del incremento sostenido de la demanda, hemos de decir que el marco general europeo, trazado hasta el momento, confirma de entrada que, si hasta mediados del siglo XIV predominaban las ropas amplias y holgadas, bastante similares además para ambos sexos, la etapa posterior se caracterizó por una mayor diferenciación en la indumentaria del hombre y de la mujer, una separación de género en la que la ropa de los hombres tendió especialmente a acortarse y a ceñirse al cuerpo, según algunos autores, por influencia de los cambios en el atuendo militar, con la llegada de las armaduras de punta en blanco o de placas, que requerían de prendas ajustadas se pudieran superponer a las corazas o, por el contrario, situarse entre esas y el cuerpo para evitar rozaduras y otras incomodidades. Sin embargo, aquella moda pasó al vestido, digamos, civil con otros objetivos, más relacionados con la exhibición del cuerpo, el seguimiento de nuevos cánones de belleza o incluso el cambio en las formas de vida de las clases dirigentes. La pregunta es ¿hasta dónde llegaron en la escala social estas innovaciones? ¿De verdad la mayor parte de la población notó esos cambios? ¿Y si lo hizo, cómo? ¿En qué medida se produjo esa emulación y con qué cronología? Bueno, pues vamos a por ello. Vamos a ver esas innovaciones en las prendas. Debemos partir del hecho de que, pese a esa mayor indiferenciación de género, las modas ya existían en el siglo XIII y estaban cargadas de elementos comunicativos de primer orden ya entonces, con unas implicaciones económicas y sociales además muy relevantes. Entonces, la riqueza se mostraba en parte por la calidad de la tela, la viveza de su color o incluso por la cantidad de tela empleada, de ahí que, por ejemplo, se fuera aumentando el largo de las faldas. Pero hubo en el 200 algunas otras innovaciones con un hondo significado social, como la aparición de prendas abiertas, cuyo objetivo no era otro que dejar visible las piezas de ropa que quedaban debajo, de cuya calidad se podía así también presumir. El ejemplo paradigmático lo tenemos aquí, es el peyote, una prenda tanto masculina como femenina que costaba de un cuerpo muy estrecho del que colgaba la falda. Precisamente la estrechez del talle estaba pensada para mostrar las camisas de debajo. Y entre esas camisas convenía que hubiera una como esta, una encordada, y que el encordado se situase no delante, sino como vemos aquí, en un lateral. Esto parece contrario a toda lógica, pero tiene que ver precisamente con que la persona que portaba la prenda no podía abrochársela ya sola, con lo que estaba proclamando los cuatro vientos que no se vestía sola, sino que tenía criados que lo hacían por ella. Lo mismo que los famosos corseos del XIX que hacían presumir que se disponía de una mami como la que tenía la señorita Escarlata en lo que el viento se llevó. Sin embargo, cuando entramos en el siglo XIV, los cambios se van acelerando, especialmente en el ámbito cortesano. Los vestidos del 300 requerían ya de medidas concretas del cuerpo, de patrones a las que éstas se trasladaran, y de una capacidad de costura y un dominio de la anatomía y de la geometría muy superiores a los necesarios para confeccionar las ropas anchas de épocas anteriores. Por eso, el trabajo del sastre se fue haciendo cada vez más complejo y más profesionalizado. Nunca ha sido un trabajo que requiriese de mucho capital fijo, ya que, como decía el italiano Giovanni Antonio D'Afalle en el siglo XV, la sastrería es arte ligera y se hace con pocos dineros, los pocos que costaban unas tijeras, un dedal, agujas e hilo, pero, en cambio, el nivel de pericia demandado sí solía ser alto, sobre todo cuando se trabajaba con materias primas de alta calidad y precio como las sedas o las pieles. Por eso, cuando se fue imponiendo el sistema de aprendizaje en un marco gremial, los sastres estuvieron entre los oficios y exigieron periodos de formación más prolongados. En el caso de Valencia, por ejemplo, la segunda mitad del siglo XV, para llegar a maestro de sastrería, se obligaba a trabajar con otro maestro al menos seis años, cuando a un platero le bastaba un cinco, a un zapatero tres y a un fabricante de velas apenas dos. Por otra parte, la confección daba trabajo a mucha gente, de manera que el colectivo de los sastres fue muy numeroso, porque cada vez menos gente se confeccionaba la ropa en su casa, y era además un arte entonces imposible de mecanizar, pero también el ejercicio de la profesión estuvo muy jerarquizado, con grandes diferencias entre los que trabajaban con telas vulgares para la mayoría de la población y los que eran capaces de enfrentarse a retos más complicados y ofrecían sus servicios a las élites. Los primeros estuvieron encuadrados como cualquier otro oficio medieval, primero en cofradías y más tarde en gremios, pero sus intentos de dominar desde el gremio el ejercicio de la profesión se encontraron con serias dificultades por la presencia constante en ella de especialistas a menudo llegados de lejos. El de los sastres fue un oficio plagado de foráneos, que gozaban de la ventaja de llegar a una ciudad y llevar allí novedades poco vistas en el ámbito local, las cuales despertaban el interés sobre todo de los más ricos y de los más poderosos, aquellos que deseaban destacar. El duque de Gandía, Alfonso el Viejo, contaba por ejemplo en su corte a finales del siglo XIV con sastres alemanes. El rey Alfonso el Magnanio prefería en cambio a los franceses y entre los muchos sastres franceses que se establecieron en las ciudades de la corona de Aragón estuvo el padre del que pintó esto, el padre del pintor Jacob Mart, también llamado Jacob Mart Bacó, que en el año 1400 acababa de llegar a Valencia y se excusaba por ello de no conocer, lo pillaron con las manos en la masa y él se excusó por no conocer las leyes suntuarios que prohibían dar de comer gallinas a los invitados a su boda. Gracias a eso sabemos que acababa de llegar de Francia. Por otro lado, la complejidad de la labor de los sastres llevó a que por motivos de eficiencia su especialización fuera en aumento, sobre todo en las ciudades populosas, aquellas ciudades que permitían a algunos de ellos dedicarse, por ejemplo, a la confesión de un solo tipo de prenda. El caso más claro es el de los juboneros o jubeteros encargados de llevar a cabo la prenda por excelencia de la nueva moda masculina ajustada, el jubón, que requería de patrones muy complejos, como se puede observar en el mejor conservado de todos, el jubón de Charles de Blois, formado por 22 piezas que se ensamblaban todavía entre sí para adaptarse al cuerpo. Pues bien, los fabricantes de jubones estuvieron presentes en las grandes ciudades ibéricas como Sevilla, Toledo, Burgos, Barcelona, Zaragoza o Valencia, al menos desde finales del siglo XIV. En Toledo, en 1400, ya hay unas ordenanzas exclusivas para los jubeteros, donde se les combinaba que no pusieran rellenos de algodón viejo en los jubones o que solo empleasen seda fina en los ojales y en los cierres. En Valencia, los jiponers, que es como se llamaban allí, constituyen una cofradía aparte de los astres ya en 1418 y debían de ser tan numerosos que tenemos noticias por entonces de una cierta saturación del mercado que obligaba a algunos a emigrar. En el mismo año 1418, un jubonero llamado García de Alcaraz, tras endeudarse por los muchos fustanes que había comprado y a los que no podía dar salida, deja la ciudad y emigra a una población más modesta, Yiria, afirmando que en Valencia había ya tantos juboneros que por la competencia que se hacían tratando de vender más baratos que sus colegas, se perjudicaban mutuamente. Y él se va. Junto a ellos, los calceteros, los sombrereros, los veleros de seda o los tapineros o chapineros se ajustaban a la moda, pero quedaban también al albur de esa misma moda. Sí, como a veces sucedía, la prenda en la que se habían especializado de repente quedaba trasnochada. Todos estos profesionales comenzaron a generar novedades que desde la urbe llegaban al campo con bastante celeridad. Eso ocurre en Valencia y su reino donde a partir de una muestra de un centenar de inventarios escalonados a lo largo de todo el siglo XIV podemos observar la evolución de los guardarropas. En esos inventarios se hace referencia todavía a prendas de chulas amplias y que llegaban por debajo de la cintura o incluso hasta los pies. Prendas que podíamos calificar ya entonces de antiguas. Como las cotas o cots que seguían siendo con diferencia los elementos más abundantes y que aparecen tanto en casa de los mercaderes como de simples campesinos como este pastor de un retablo. Claro que las cotas de los campesinos solían ser de colores muy apagados como esta. Estaban hechas con paños de la tierra y no solían estar forradas. En cambio entre las cotas de los nobles de los notarios o de los mercaderes es más frecuente encontrar colores variados incluso combinaciones de los mismos como las cotas meitadades que estaban hechas con paños de distintos colores combinados y muchas veces las telas eran de importación. En su gran mayoría además presentaban algún forro de piel desde la más sencilla piel de conejo a la más cara de Marta y es habitual encontrar también en ellas detalles decorativos de un cierto lujo como mangas hechas de otra tela brocados o perlas añadidas. Sin embargo incluso en estas prendas tradicionales no es difícil encontrar en las comunidades rurales también individuos que debían de destacar por su riqueza y por su posición social y que parecían ejercer de nexo entre las novedades de la ciudad y sus vecinos del campo. No estamos hablando de nobles que vivieran en su señorío sino de campesinos más acomodados de élites rurales que destacaban frente al aspecto anodino de las ropas de sus vecinos contando ya las primeras décadas del 300 con ajuares más complejos y sobre todo más adornados. A partir de la década de 1320 además esta prenda que en principio era unisex comienza a ser distinguida por los notarios empiezan a hablar de cotas de hombre y cotas de mujer cotas de hombre y cotas de dona lo que no solo sería debido al tamaño sino también a diferencias formales. Esto mismo se podría aplicar a otras prendas de larga tradición como las gramallas eso de ahí abajo es una gramalla son prendas exteriores y también en las bonelas las gramallas en concreto parece que fueron mucho más frecuentes en los ajuares de los habitantes de las ciudades mientras que en el campo simplemente se usaba una capa sobre la cota. Debe de ser también una especificidad de las sociedades ibéricas la sustitución en algunos casos de estas prendas exteriores por otras de clara raigambre islámica cuyos nombres en árabe se adoptaron también en las lenguas romances así las aljubas o las almejías que eran como túnicas con mangas aparecen con más frecuencia que las gramallas entre los inventarios rurales a lo largo de la primera mitad del siglo XIV cuando era más raro encontrarlas en la ciudad. En cambio es interesante observar que en la ciudad parece que se pusieron de moda más tarde al mismo tiempo que otras prendas de origen moruno pero con un carácter claramente más ornamental en algunos casos hasta lujoso como las alcandoras o los alquinales eran unas tocas que llevaban en la cabeza las mujeres y cuya presencia no se podía documentar más que en entornos urbanos en este caso y con mayor frecuencia desde 1370 en adelante. Lo moruno por tanto debió de pasar de ser el vestido funcional de los campesinos de Valencia a generar más tarde una versión mucho más refinada que destacaba el exotismo de sus hechuras en las clases más acomodadas. Las modas son sin embargo por definición pasajeras aunque algunas pueden llegar para quedarse algo más de tiempo. Entre las más efímeras o más bien las que no debieron de salir nunca de círculos bastante restringidos estuvo la cota ardía un tipo de cota de origen francés llamada allí cota atrevida si lo traducimos al castellano que se caracterizaba por unas mangas cuya parte superior se interrumpía a la altura del codo mientras que la inferior se alargaba y caía a partir de ahí verticalmente en forma de pala en su izquierda lo ven muy bien. Las había tanto masculinas como también femeninas y en la coronada de Aragón la primera vez que ha sido documentada hasta la fecha ha sido en la corte del rey Pedro el Ceremonioso en Barcelona en 1334. En nuestra muestra valenciana solo hemos recogido tres de estas prendas en una cronología muy concreta que son los años de 1341 a 1344 y en personajes de cierta alcurnia después la cotardía desaparece casi por completo en toda la península ibérica más allá de la década de 1370 momento en que es documentada más por su representación en pinturas y en otras imágenes artísticas que por su presencia real en los ajuares a veces lo que pintan puede ser lo de la época y otras veces puede ser algo que está inmediatamente pasado de moda más duradera fue en cambio la presencia de los ya citados jugones la prenda clave de la gran revolución del vestido masculino de mediados del 14 a escala de todo Europa Occidental una pieza en este caso exclusivamente para hombre que llegaba hasta la cintura o poco más abajo y que solía llevar rellenos de algodón para hacer que las espaldas parecieran más anchas mientras que la cintura se hacía muy estrecha debía ser incómoda de las narices sus orígenes son un tanto confusos porque aunque parece que hay un cierto consenso que surgió en Francia el hecho es que al ser una prenda denostada en un principio por los moralistas todos echaban la culpa a otros de su invención el jugón era considerado diabólico primero porque marcaba las formas del cuerpo y dejaba las piernas a la vista solo cubiertas por las calzas lo que parecía en la época un tanto erótico y segundo por su carácter mentiroso ya que generaba la apariencia de un cuerpo atlético cuando en realidad esto se debía al corte y al relleno algo parecido a las macrombreras de los años 80 si se acuerdan así Eiximenis acusaba a los franceses de haber expandido el uso de esta prenda por Nápoles a principios del siglo XIV y por la península ibérica algo más tarde también los ingleses consideraban esta una moda francesa en cambio los franceses decían haberlo recibido de los italianos y estos a su vez de los reinos hispanos de manera que igual que a la sífilis los españoles la llamaban mal francés y los franceses mal español tampoco nadie al menos entre la élite de los clérigos moralistas quería que le atribuyeran a su país el origen de esta moda provocativa lo cierto es que los jubones aparece en nuestra documentación tardíamente no antes de 1375 y en el medio rural ya a principios del siglo XV pero esa pieza de ropa vino para quedarse mucho tiempo por lo menos hasta finales del siglo XVII lo que consiguió gracias a la existencia de versiones ricas hechas de seda de terciopelo y de otras más humildes de algodón más barato ya que es frecuente encontrar en las almonedas por ejemplo jubones de segunda mano por no más de 10 sueldos o sea el sueldo de dos días junto a los jubones expandió lógicamente un mayor interés por las calzas que ahora se debían mostrar de una forma mucho más rotunda al acortarse las faldas en su mayoría estaban hechas de lanas locales de mediana calidad y eran uno de los elementos en los que el color era más vistoso abundando por ejemplo las calzas rojas incluso entre los campesinos al fin y al cabo las calzas eran de alguna forma una ropa interior aunque ahora quedaran más a la vista y en ese sentido la presencia de otros elementos íntimos es muestra quizá de un mayor confort y hasta de mayor higiene en ciertas casas para la mayoría la única prenda interior era la camisa prenda que se solía utilizar también para dormir y que algún ciudadano tuviera hasta 7 camisas implicaba la posibilidad de cambiar de ropa interior con mucha mayor frecuencia que la mayoría de sus vecinos además conforme vaya avanzando el siglo XIV será más frecuente diferenciar también entre camisa de hombre y camisa de mujer lo que parece indicar como hemos visto antes con otras prendas una mayor adaptación a las necesidades indumentarias de los dos sexos las mujeres vamos a hablar con ellas acusadas por autores como San Vicente Ferrer de ser las grandes derrochadoras en su apariencia en realidad gastaban objetivamente menos que los hombres se puede comprobar así a partir de nuestras fuentes las teorías de sociólogos como el francés Gilles Lipovetsky de que la edad media se encuadra todavía en la etapa masculina de la historia del lujo entre las ropas femeninas que aparecen con más frecuencia tenemos el brial un vestido largo que bajaba en redondo hasta los pies y que se ceñía a la cintura su expansión fue básicamente urbana y mayoritariamente entre las mujeres de las clases medias y altas aunque también llegó a algunos hogares rurales la indumentaria femenina básica estaba formada además por la cota o el cot y la gonella una prenda interior a la cual se unía una especie de mantilla o mantell y de hecho las donaciones para hijas que aparecen en los testamentos o incluso las que se hacían a la almoyna de les órfanes a maridar para casar huérfanas constituían dotes para chicas pobres se componían básicamente de estos tres elementos una cota una gonella y una mantilla no obstante parece que sería el tocado la parte del vestido femenino que más evolucionaría que más marcaría el poderío económico de ellas o de sus maridos a los ya citados alquinales cabría añadir otra prenda de nombre islámico que es la albániga un tipo de cofia a la moruna propia de las mujeres de la década de 1340 que se adornaba profundamente con vetas de seda con perlas pero que debía de pasar pronto de moda para dejar su lugar ya auténticos auténticos sombreros a los capéis de dona a estos tocados de cuernos San Vicente Ferrer decía que se habían vuelto locas las mujeres que Dios las había hecho humanas y ellas querían ser vacas o cabras poniéndose esto en la cabeza todo esto aparece sobre todo a partir de finales de los 70 del siglo XIV normalmente hechos de lino y también decorados con selas no hay de hecho que menospreciar la importancia de estas partes de la indumentaria que consideramos complementos porque en la edad media a menudo marcaban claras diferencias sociales entre sus portadores si nos centramos por ejemplo en los tocados masculinos también se observan diferencias muy importantes el añadido de capuchones que ven a su izquierda que se superponían a otras prendas exteriores era lo más común para cubrirse la cabeza sin embargo en la primera mitad del siglo XIV lo vemos con cierta frecuencia entre los campesinos que casi siempre lo llevaban azul y en la segunda mitad de la centuria esto desaparece y solo lo vemos en la ciudad donde además hay muchos más sombreros y muchos más gorros como esos que están viendo a su derecha luego volviendo a las mujeres estaban también lo que se llamaban sávenes o sávenas no son sábanas era una especie de pañuelo para la cabeza que se convierte en un tocado básicamente rural estas de aquí son modelos actuales frente a los habitantes de la ciudad que suelen llevar sombreros a veces sombreros de sol otro tipo de gorras como los bonetes pero el gran elemento distintivo del personaje adinerado era una correa lujosamente ornamentada con apliques de plata en los inventarios se indica incluso con frecuencia el peso de la plata que llevaban que rondaba entre las 3 y las 5 onzas apenas 6-10 gramos peso que se registraba con detalle porque entre otras cosas esas correas eran los elementos que se empeñaban con más frecuencia para obtener pequeños créditos al consumo cuando era necesario como los establecimientos de compro oro actuales y es que algunas correas eran realmente caras esta es de los reyes de castilla o sea esta sería el nova más pero entre los ciudadanos normales pues tenemos algunas correas que se valoran en 80 sueldos es decir lo equivalente al salario de 26 días de un obrero semicualificado en definitiva lo que encontramos es una indumentaria cada vez más compleja y que además se va diferenciando con el tiempo es incluso interesante estudiar ciertos adjetivos que acompañen a las ropas de los inventarios y no solo me refiero a los que hablaban de su estado de conservación separando las piezas nuevas de las viejas desgastadas deshilachadas sino sobre todo aquellos que nos dibujan estilos de vestir que parecían más o menos exóticos a los ojos de los valencianos de la época llama la atención así especialmente el número de adjetivos de naturaleza geográfica que aparecen lo mismo encontramos briales o gramayas francesas sobre todo en la primera mitad del siglo XIV como más tarde forros a la genovesa capas a la navarresa gonelas a la romana el cosmopolitismo de la moda es ya pues evidente en estos momentos bastante tempranos en la sociedad valenciana el hecho de que las prendas estuvieran confeccionadas con paños importados hacía también que su valor fuera mayor sin embargo creo que se ha sobrevalorado al menos cuantitativamente el peso de los paños importados en las economías locales en el caso de Valencia que contaba con una apreciable industria textil propia tanto las fuentes notariales como las fiscales nos indican que poco más del 5% de las prendas que vestía la población tanto en el siglo XIV como en el XV se había confeccionado con telas extranjeras ese sector de importación estaba compuesto en el siglo XIII y primera mitad del XIV básicamente por paños franceses y después llegarían tejidos de lana flamencos o ingleses y sedas italianas tanto en ellos como en las telas locales era muy importante el color que también evolucionó con el tiempo poco a poco se fueron imponiendo tonalidades oscuras que al principio eran difíciles de conseguir de buena calidad con los tintes que tenían y que luego pues ya se fueron imponiendo como los morados y sobre todo los negros además los notarios empezaron a encontrar dificultades para escribir con exactitud algunos colores que encontraban aparece así en los inventarios el olivet un tono de verde el fogent una tonalidad de rojo fogoso el feche el color hígado el ferreño el color de hierro el azul oscuro el azul claro todos los que aparecen ahí el cromatismo urbano sin embargo no sobrepasó demasiado los muros de la ciudad hasta el siglo XV aunque en el campo valenciano se pusieron de moda también los tejidos a rayas por ejemplo quizá a influencia de los campesinos mudéjares que vivían con ellos finalmente se recurría a una serie de complementos como cordones botones de plata perlas encajes o borlas incluso mangas que podían ser accesorios separables que se podían añadir a otras prendas para dar la sensación de que se tenía un armario más variado todo esto hizo que el gasto en vestir se fuera incrementando de manera general en toda la sociedad pero especialmente entre aquellos que competían por destacar cuánto se gastaban de media las personas en vestirse en los siglos XIV y XV no disponemos como hemos mencionado de estimaciones monetarias sistemáticas en los inventarios que permitan conocer el valor específico de cada una de las prendas pero podemos realizar algunas estimaciones basándonos en los precios conocidos y también en algunos procesos que nos dicen lo que cuestan las cosas a mediados del siglo XIV las clases populares urbanas gastaban así una media de 40 sueldos anuales por cabeza en vestir lo que representaba algo más de dos semanas del salario de un oficial artesano entre las clases medias en cambio había ya enormes diferencias de menos de 100 sueldos en algunos casos a más de 1000 en otros entre las clases más altas era frecuente invertir más de 3000 sueldos al año observe las diferencias porque hoy en día son muy parecidas en proporción mientras la situación del medio rural se presentaba mucho más modesta entre los campesinos de estratos medios y más modestos los diversos atuendos que componían la vestimenta se podían situar apenas en 20 sueldos o menos y por su parte aquellos campesinos con mejores explotaciones y con mayores recursos económicos pues disponían de guardarropas de mucha mayor calidad que se aproximaban a los de las clases medias urbanas en cambio si nos fijamos ahora en la parte derecha primeras décadas del siglo XV observamos que había operado ya un cierto proceso de inflación que hacía que la media de lo invertido por los labradores o las clases urbanas rebasara ya los 200 sueldos mientras que en los estratos medios se había disparado la media de gasto y no era raro encontrar guardarropas en los que se había invertido anualmente más de 2000 sueldos eso vino dado tanto por la mayor variedad de la oferta como por la competitividad entre iguales y la movilidad social de la que hemos hablado antes que hizo que en los años en torno a 1400 es uno de los momentos clave de la inversión en ciertos lujos indumentarios no extraña por eso que fuera esta la época en la que se dictaran más normativas contra los gastos suntuarios en toda Europa las llamadas leyes suntuarias abundaron tanto dictadas por los reyes como por los municipios entre el siglo XII y el siglo XIX juzgadas muy negativamente por los ilustrados y después por los adalides del liberalismo económico esas ordenanzas trataban de controlar y de dirigir los gastos privados de la población en función de los intereses de sus dirigentes y aunque más refinadas son las mismas tácticas que hoy en día hasta hace mucho hacían que hubiera un puesto de lujo y hoy en día pues apliquemos un tipo de IVA distinto a cada mercancía lo que sin duda de una forma mucho más sibilina eso sí permite a los dirigentes políticos favorecer o entorpecer el consumo de algunas de estas cosas las leyes suntuarias más antiguas que conocemos en Europa se remontan a los griegos y a los romanos pero después de muchos siglos de ausencia volvieron en Génova a mediados del siglo XII y a partir de la siguiente centuria se fueron difundiendo ya por toda Europa en la península ibérica las más antiguas las propugnaron monarcas del siglo XIII como Alfonso el Sabio o Jaime I entonces y hasta principios del siglo XIV en unas sociedades que aún vivían de alguna manera en la frontera esas leyes estuvieron orientadas a permitir que sólo los caballeros que contribuían a la defensa militar de sus reinos y sus esposas hijas e hijos pudieran permitirse ciertas ostentaciones públicas que casi siempre estuvieron relacionadas con la indumentaria o con la celebración de banquetes con motivo de bodas bautizos entierros hacia finales del 300 sin embargo la realidad fue cambiando y fueron más las autoridades municipales como estos las que comenzaron a legislar en este campo movidas por otras motivaciones bien distintas a veces esas normativas actuaban a modo de aranceles contra las telas importadas como parte por tanto de una política proteccionista de la producción local pero en la mayoría de los casos los larguísimos preámbulos de estas ordenanzas incidían o bien en que se trataba de distinguir la condición de las personas por su aspecto para que nadie se llamara engaño o bien las autoridades aspiraban a ejercer una especie de tutela paternalista sobre unos ciudadanos que se habían entregado a una insana competición consumista que les podían llevar a la ruina en ambos casos por tanto las leyes suntuarias buscaban de nuevo la estabilidad social frenar la rueda de la fortuna que no paraba de girar para que los que estaban arriba en ese momento disfrutaran por más tiempo de sus privilegios entre los lujos que se veían perseguidos seguían siendo importantes los largos de las faldas fijamos en los cuadros como se les quitan a mí no me dejan llevarlas a la realidad pero en los cuadros sí ahora tenían que tener en cuenta además el largo a partir de la altura que se ganaba encima de unos tapines zapatos parecidos casi a los de las actuales drag queens que elevaban considerablemente la altura de los y las que los portaban también se prohibieron con frecuencia aunque esto que ya es de principio del 16 nos demuestra que se seguían haciendo se prohibían los hilos de oro y plata las sedas para los que no fueran nobles algunas pieles en los forros como la marta o el armiño y ya sin relación con la vestimenta se solía limitar también la cantidad de padrinos por bautizo entonces no había un padrino y una madrina se limitó a seis porque podía haber más o también el número de invitados a las bodas en teoría eran los sastres que recibían los encargos de nuevas ropas los que debían denunciar a sus clientes lo que les situaba en una posición muy difícil y no faltan las multas pagadas por los mismos sastres por no haber delatado los que les daban de comer las multas podían llegar a ser importantes pero hay una gran diferencia a la hora de aplicar estas penas en los países ibéricos era muy frecuente que se obligara a quemar la ropa prohibida en cambio en muchas ciudades italianas esto no era así con lo que la multa se convirtía prácticamente en un impuesto de lujo que los ricos estaban dispuestos a asumir y que las autoridades invertían teóricamente en ayudas para los pobres pero ¿qué incidencia real tuvieron estas leyes? algunos historiadores han llegado a afirmar que eran pura retórica y que afectaban a un sector tan mínimo de la población que carecían de importancia yo creo que eso es bastante discutible en Florencia por ejemplo en 1343 se dio un plazo de casi dos años a las mujeres de la ciudad para que declarasen los vestidos que poseían que contravinieran las nuevas normativas suntuarias de la URB para actualizar el vestido quitándole cositas cuando ya estaban hechos antes simplemente los municipios los marcaban y ya podían llevarla nada menos que 2.400 mujeres presentaron unos 6.000 vestidos para que los marcaran cierto es que no sería más que el 4% más o menos de la población femenina de Florencia en esos años pero desde luego no es despreciable como tampoco el que en este caso en Valencia la imposición de una de estas leyes suntuarias llevara a devolver en 1418 a los arrendatarios del impuesto de las telas de seda y oro casi un tercio de lo que habían pagado por él ante el previsible descenso de sus ingresos las leyes suntuarias por tanto sí que incidían de alguna manera en el mercado de la ropa en la bajada media aunque fuera un sector relativamente pequeño de la población que se hubiera afectado por ellas para la mayoría imitar a los reyes y a los nobles estaba totalmente fuera de su alcance al menos imitarlos de verdad es decir aspirar a las mismas telascaras a las pieles importadas o a los colores más lustrosos otra cosa era en cambio copiar en la medida de sus posibilidades las tendencias que anunciaban igual que hoy en día la ropa preta por terimita de lejos las propuestas de los modistos famosos surgió así lo que los sociólogos llaman el populujo es decir las versiones fake de los lujos de los poderosos perlas falsas hilos de oro pintados o las telas de inferior calidad que daban el pego vistas desde lejos algunos oficios se especializaron en ello como los llamados paternos trerius que hacían rosarios de ámbar o de azabache que se bordaban en la ropa en vez de las más caras perlas pero si hubo una vía de imitación de las modas de las élites ese fue sin duda el mercado de segunda mano en las grandes ciudades europeas de los siglos 14 y 15 el mercado de segunda mano se hallaba ya perfectamente organizado sobre todo en las subastas que tenían lugar en las plazas públicas como esta de aquí de Bolonia tras la muerte de una persona pero también como consecuencia del embargo de morosos de esa manera todas las semanas cientos de prendas usadas de diferentes calidades y en distintos estados de conservación salían a la venta para muchos esas prendas serían algo así como la planta de oportunidades de los grandes almacenes de hoy en día y gracias a ellas podían vestirse por precios razonables el mercado de segunda mano desde luego era sobre todo un recurso de subsistencia como aún lo sigue siendo en la mayoría de los países del mundo incluidos los mercadillos de los países ricos no obstante igual que pasa hoy en día cuando es bastante cool por no decir snob comprar ropas usadas realmente caras y a veces para ello hasta pagarse un vuelo a Londres para hacerse con una prenda en el mercado de puerto velo en la edad media el mercado de segunda mano también podía convertirse en un filón para aquellos que querían permitirse ciertas ropas que serían inaccesibles para ellos si las intentaran comprar de primera mano en realidad todo el mundo acudía a las almonedas o acudían o enviaban algún criado de confianza y aunque era frecuente que los compradores fueran de un estrato social similar al del difunto las subastas serían una buena ocasión para que personajes inmediatamente inferiores en la escala social pujaran por las ropas de sus superiores así este es un caso las ropas de un noble eran compradas por caballeros las de estos por mercaderes o notarios y los de estos últimos a su vez por artesanos o labradores ahí tenemos las ropas de una condesa y vemos quienes iban a comprarlas un mercader dos notarios un jurista se generaba así una pirámide que ejemplificaba a la perfección ese goteo de las nuevas modas hacia abajo del que hemos hablado al principio de la charla ahora bien con cuánto retraso calaban estas nuevas tendencias en los grupos inferiores sin duda con mucho más retraso del que observamos en las sociedades capitalistas incluso con varios años y entre medias la función de amortiguar ese desfase interviniendo las prendas la cumplían un sector muy interesante que son los ropavejeros intermediarios que podían reconvertir ropas pasadas de moda por lo que en más de una ocasión colisionaban con los intereses de los astres encargados de coser las ropas de primera mano así pues ya para concluir simplemente me gustaría recordar que la moda como dinámica de cambio continuo que mantiene viva la demanda y genera competencias es un factor económico fundamental y lo era ya en los últimos siglos de la edad media por tanto no se puede entender la articulación de los mercados ni las coyunturas económicas sin atender a ese reajuste constante del gusto que tiene tanto de mecanismo cultural como de mecanismo social a través de la moda tanto hoy como hace 500 años se expresa el lugar que cada uno ocupa en la sociedad lo que cada uno es y lo que aspira a ser lo que pretende y lo que puede conseguir y todo ello es fundamental para que se conforme eso que hoy llamamos sociedad de consumo que aunque de forma más limitada y siguiendo a veces caminos algo distintos de los del mundo hiperindustrializado de la actualidad ya comenzó a vertebrarse hace ya muchas generaciones en esa Europa que a menudo creemos erróneamente atrasada y cerrada en sí misma a la que por ello llamamos la Europa medieval muchas gracias por la atención no no desgraciadamente los museos de ropa que tenemos allí son ya de la ropa del siglo XVIII que es cuando es el boom de la seda valenciana y es de donde salen los vestidos de fallera por desgracia se han conservado muchos documentos pero ropa no el mejor el mejor museo de ropa medieval sigue estando en Burgos que es el museo de las huelgas reales donde se han conservado cosas de los de los reyes y los infantes que estaban ahí enterrados y que milagrosamente se conservaron en la mayoría son del siglo XIII principios del XIV pero es difícil que se conserve que se conserve ropa la ropa es normalmente muy perecedera a veces te encuentras con alguna sorpresa como el llamado hombre de Boxtein que se lo encontraron en una turbera en Dinamarca un hombre del siglo XIII y que precisamente por la saturación de humedad estaba el tío entero con toda la ropa y demás pero claro eso no no es lo normal allá en Valencia algún zapatito algún zapatito medieval en algún museo pero no aparte de eso nada más Hola Buenas tardes y muchas gracias ha hablado de adjetivos de naturaleza que tenían que ver con su origen como los paños franceses y prendas importadas de Holanda o de muchos sitios por ejemplo ¿ha habido en algún momento de la historia se le ha dado un mayor valor bueno desde en el momento que usted tiene constancia ¿se le ha dado un mayor valor a la prenda por ser de origen nacional o local de Valencia o cree que lo que la hace más lujosa siempre es el hecho de que venga de lejos? el que venga de lejos es fundamental eso encarece muchísimo la prenda y normalmente si la prenda viene de lejos es porque no se imita al 100% bien en la localidad con lo cual siempre o prácticamente siempre a ver ahora luego matizaré esto un poco casi siempre la prenda importada es más cara siempre no o sea me he encontrado inventarios ya del siglo XV un inventario de una tienda de un pañero precisamente que tiene cientos y cientos de prendas distintas que hay prendas de Holanda y hay prendas del norte de Francia y te dice el precio y resulta que es similar o inferior a la de unas prendas valencianas con lo cual ahí te planteas bueno a lo mejor ya no es solo eso sino que verdaderamente había en algunos casos la posibilidad de hacer prendas más baratas que competían con las otras es decir hasta ese momento yo no he encontrado más que eso prendas caras que se importan porque obviamente el transporte también tiene su precio y demás pero segunda mitad del XV me empiezo a encontrar con cosas que me hacen pensar sobre ello y que quizá nos hablan de no sé sistemas de producción o lo que fuera que hacen que fuera más barata o que la lana era de menor calidad o vete tú a saber cuáles eran los factores o sea que aunque casi siempre casi siempre la tela importada es una tela cara porque es lo que hace que se importe a finales del XV ya no estoy tan convencido no sé si contesta si no hay más preguntas gracias Juan Vicente y a vosotras gracias 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 ¡Gracias!